Hablando con actores políticos en Estados Unidos, no estos interlocutores que usted menciona, no los que proponen meter al ejército americano aquí, interlocutores que sí quieren hablar con México, a veces les preocupan los mensajes que oyen de su gobierno. Es que a los que te refieres son expertos o especialistas en la relación México-Estados Unidos que se quedaron con la política del viejo régimen, no han entendido de que son otros tiempos. Por ejemplo, el caso del fentanil. ¿Qué pasaba antes? Nosotros decimos, no, no se produce en México el fentanil. Entonces, se sorprenden. Disculpe, ¿eso es una estrategia de comunicación o realmente...? No, es decir la verdad. Es que mentían. El gobierno de México se sometía. No hacía valer su independencia, su soberanía. La DEA era la que llevaba a cabo los operativos. Por eso me llama mucho la atención de que ahora en el juicio de García Luna, resulta que García Luna es un marciano porque llegó... Es un ser de la nada. Nada más es ello. Eso en el caso de lo del fentanilo. Sale un reportaje, ¿no? Que aquí le dan vuelo también. Los mismos expertos. Entonces, hablas, por ejemplo, lo del caso del fentanilo. Ese es un caso. Nosotros sostenemos que no hay fentanilo. Aquí no hay materia primaria. Llega de Asia, entra a Estados Unidos, el fentanilo. A Estados Unidos, a Canadá y a México. Y aquí hay, vamos a decir, laboratorios donde se le complementa y se envía a Estados Unidos. Estamos combatiendo. Entonces se vuelve simplemente un tema semántico, ¿no? De si el fentanilo son los precursores que vienen de China o la conversión en México y... Sí, pero no tenemos... Sí, pero no producimos la materia prima. En cambio, en Estados Unidos, ¿los expertos piensan eso? Sí, lo extrañó a algunos de los interlocutores. Ah, lo de Assange. Lo de Assange, que sí quisiera desmontar la estatua de la libertad o lo que dijo usted de tratarlo con respeto y paciencia. Las dos cosas. O sea, ¿cómo se va a estar hablando de la libertad? En nombre de la libertad se cometen grandes injusticias. O sea, ya basta de hipocresías. ¿Cómo se tiene la estatua de la libertad? Está convirtiéndose en un símbolo vacío. Si tienen a un periodista en la cárcel, ¿dónde está la libertad? Y no fue el único que dio a conocer esa información. También la dieron a conocer en The New York Times y en otros medios internacionales, famosos. Y contra ellos, nada. Ya sabes, ahí, en la cárcel. Eso se lo planteo yo al presidente Biden en una carta. Y le hago ver que esas actitudes, en vez de ayudar a mejorar la imagen o a mantener una buena imagen de Estados Unidos, les afecta. Y entonces, lo que yo les estoy planteando, lo que le escribí en esa carta es que la fiscalía de Estados Unidos, no el presidente, revisara el juicio buscando que se reponga el procedimiento y que se haga justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!